¿Tienen dulces adentro? No, si se los voy a aventar No, mira, cuando acaben hay como que... lo quedan aquí buscando Néstor, déjalo solo Mira, busca ahí, marquitos En los árboles Oye, Greco ¿De dónde anda el Greco? No está... No, pues no, todavía no llega ¿Se fue con mi marido? Sí, te lo llevó Ay, mi marido ¿Dónde está la Andrea? Vamos a llevar No vamos ni con todas estas Ahí hay más Háblale Yo lo que estoy marcando Yo no sabía que no estaba con ellos No, que no se iba a notar ¿Qué pasó, linda? Junior Busca bien y cuba el paquillero Ahí, mira Los árboles ¿Dónde están estos? Ahí está, Pedro Anda ¿Dónde andas, Bobby? Busca los árboles Ya está, mi marido Ehi, jajaja Estra Esa celula de él ¡A la bebida! Mira, ya hay mundo ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Andrea, ¿cuántos llevas? ¿Quién le está ayudando a bajar los huevos? No más, no más. Necesita ayuda para los huevos. A ver, ¿dónde está? ¿La dejada o los huevos? ¿Y mi chompiri dónde está? Ya no hay huevo. ¿Dónde? ¡Ailín, rápido, ven! ¡Ailín, aca! Eso. No, pues yo se lo voy a bajar. No, no, no. Quírate ahí. ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Ya! ¡No alcanzo! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Era! Se lo llevó el compadre, no sé dónde fueron. Ahí mismo, Gustavo. ¡Ahí va! ¡Andrea! ¡Ahí la cuarta es secreto! ¡Aca hay otro! ¡No! ¡Dos sí! ¡Ahí está otro! ¡Ay! ¿Y a dónde fueron? ¡Que fueron a la casa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! También fueron a hablar por teléfono a la casa. ¡Ay, no, mamá! ¡Oh, yeah! ¡I'm not! ¡Ahí está ono lleno, linda! ¡A ver, Nrea! ¿Cuántos tienes? ¡Hola! ¡Ahí está! ¡En los árboles están! ¡Ahí están! ¡I think there are more! ¡They are! ¡No, gracias! ¡En aquel árbol y en aquel también! ¡Sí! ¡Y aquí también! ¡Está de uno! ¡Está otro! No. ¿Ya lo viste? Sí. Y luego ya estaba otro en aquel árbol. Pero ya no está. Ya, ya los agarré. ¿Ya no hay? No, ya no hay. ¿Seguro? Sí. ¿Ya no hay? Ya no. Nada más fue de aquí para allá. También vi a Olas ahí. ¿También? ¿Se los pidieron? No sé.